Por la derecha en la Colombia 3020 por más tiempo. Autorizado en la Colombia 3020 por la derecha con rumbo 200, ¿les practicable? 200, iniciamos el viral y ya le informamos. Ok, la Colombia 3020 recibí. Aví a escala de 771 sigue con rumbo 270. Aví a escala de 771 proceda nuevamente al borde Río Negro. Mantengo en 8.000 pies. Confirma por la izquierda, por la derecha, al borde Río Negro, aví a escala de 771. A discreción, el viraje, Aví a escala de 771. Por la izquierda, al borde Río Negro, aví a escala de 771.